A don José García, el que él esté aquí presente por esa labor voluntaria que tiene cada uno de nosotros, pues nadie ha venido acá, así que a darnos una labor como esta, una jornada de la salud. Los políticos nos han venido a engañar, hemos sido lamentablemente engañados, muchas veces han habido una cantidad de ofrecimientos y realmente no le cumplen a la gente. Hay que tener conciencia social para nuestros vecinos. Y entonces lo que hoy nosotros estamos haciendo es que a través de la gestión que hace don José y su servidor, pues sencillamente decirle, le estamos trayendo algo que le sea de beneficio principalmente a sus hijos, pero también a usted. Aquí ya vemos dos personas que no hemos estado en un puesto público. Yo de veras le doy gracias a Dios y le doy gracias a las personas que han confiado la medicina para ustedes. Y les traemos medicina de buena calidad. Queremos ganarnos su corazón sirviéndoles, atendiéndolos, preocupándonos por ustedes. Pues agradeciéndole aquí a don José García por esta jornada de la salud que nos ha traído. En este momento, pues miramos la motivación de todas las personas. Pues eso es lo que se quiere, que en estos tiempos, pues que se pueda ayudar a las personas de escasos recursos. Y en esta mañana, pues yo me siento muy contenta porque realmente, pues a nosotros no se nos había dado ninguna jornada de la salud como esta. Yo pienso que vamos a seguir apoyando esta labor humanitaria que es en beneficio para niños, jóvenes, hombres y mujeres. Porque ningún partido ha hecho esto, dice nadie. Nadie ha venido aquí a ayudarnos con los niños. Y ellos sí valen la pena, claro. Están negociando por los pobres, el hombre es pobre y necesita de ellos. Hoy estamos ubicados acá en el barrio Candelaria y Cantón Santa Marta. Pues trayendo una jornada de salud más, la verdad es que nos llena de mucha satisfacción en primer lugar estar pudiendo compartir con las personas, poder identificar sus necesidades y saber de que la necesidad de la salud está muy latente dentro de nuestros vecinos. Hoy, pues no es la excepción acá en Candelaria y Santa Marta. La verdad es que hay mucha necesidad, pero nos llena de mucha satisfacción poderle estar sirviendo al municipio de Mazatenango, a nuestros vecinos. La verdad es que hoy hemos venido nuevamente con medicamentos, con vitaminas para los niños, para las mujeres, para los hombres. Y especialmente el desparasitante también que les puede ayudar a su salud. Creo que al final lo que estamos haciendo es provocando que la población se una a este proyecto. Y sobre todo que la proyección social que se está teniendo a través de estos programas, pues está llegando más allá. Realmente estamos sirviéndole a nuestra gente. Hoy estamos aquí en el barrio Candelaria, acompañando aquí al licenciado Juan José Orellana. Hicimos el compromiso de caminar y visitar todas las comunidades de la ciudad de Mazatenango. Y lo estamos cumpliendo. Estamos llegando con el programa de salud. Quiero agradecerle a las personas que aquí nos están colaborando, que creyeron en nosotros, porque han visto realmente que nosotros sí estamos sirviendo a nuestra gente. No venimos aquí como políticos, sino venimos como vecinos, como ciudadanos, como personas que nos estamos interesando y nos estamos preocupando por el bienestar de la familia, especialmente en el área de salud. El mensaje que vamos llevando es que aquí no venimos a ver distinciones políticas. No estamos ni siquiera pidiendo una afiliación a un proyecto político. Lo que estamos es demostrándoles que realmente tenemos el deseo de servirles a toda la comunidad. Eso es la diferencia que pueden ver ustedes en Juan José Orellana y en José García.